Tú tienes mi perfil de Mexirrene todavía, ¿verdad? Estamos jugando bien. Esta parte de cementerio, Fari, es la parte más difícil. ¿A que no es la otra? No, cementerio es la más difícil. La más difícil. Barrio francés, no... No está nada... Nada complicada. Espérame, Fari. Espérame, espérame, espérame. Bueno, señores, estamos en la tercera parte que es cementerio. Vamos a jugar en experto. Y jugando en experto todavía, no está yendo bien. Fari, ¿tú quieres cambiar de arma o quieres agarrar otra cosa? No, así. ¿Así te vas? Nada más la escopeta. Ok, nada más la escopeta. Perfecto. Tenemos dos pipe bomb. Nos van a ayudar bastante. Gracias por la corrección, Fari. Tenemos dos vomitonas. No sé por qué dije pipe bomb. Pero bueno, vamos a salir ya, Fari. No hay que lanzarlas todavía. Estas no se utilizan así todavía. Sale. Ahora, vente. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, Fari. Deja que también los bots maten a los zombies. Para eso los traemos. Es nuestra seguridad privada. Vamos a agarrar píldoras. Creo que me puedo curar, pero bueno, ya sí, güey. Ya sí necesito... No te confíes del machete, Fari. Porque el machete es muy lento, ¿no? No, no, no. No es por lo lento o lo rápido, pero no te confíes. No sé si viene tank. Ten cuidado, ten cuidado, Fari. Está acá atrás, papi. Pero ahorita no venimos haciendo eso, papi. Ayúdame, ayúdame con los zombies de acá. No te cruces, no te cruces. Saca tu escopeta, Fari. Porque no me ayudas mucho de... Con tu machete. No andes gritando. Vente para acá, Fari. Vente, vente, vente. Hay una witch. La voy a tratar de matar. ¿Tú qué quieres? ¿Eh? Pues canta, pero... A lo que estás, Fari. Porque esta es la parte más difícil, papi. Un hunter. Fari, te vas a tardar un montón. Papi, date la vuelta. Voy a matar a la witch. A la twitch. De Raven6. Tienes que matar su... ¿Cómo se me? Sus carritos lo que... Es que no quiero que ningún zombie me vaya a molestar en lo que... Me acerco. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, vente, 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 vente. No, no, no. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Nada más avísame, Fari. No nada más... No nada más de repente te pasas adelante y atrás. O sea... Fari, no te muevas así de repente. Avísame. Pa, me voy a pasar adelante o lo que sea. Que dime qué vas a hacer. Vuelta a Chicana, Holmes. Pues comunicación, Farid. ¿Qué vas a hacer? Platícame, a ver. ¿Te vas adelante o yo me voy atrás o qué hacemos? Yo me paso adelante. Ya me pasé adelante. Vente, 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 vente. De preferencia, tráete la lata, eh. Por si viene un tank. Tráete la lata. La lata de gasolina, por favor. No, sí te da tiempo. Ahorita... Me hizo un combo de 40. El Hunter. Él y sus combos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. No pasa nada, Fari. Tenemos bastante vida. Estamos jugando bien. Jugando bien. Ahorita te va a curar el bot. Deja que te cure el bot. Nadie me quiere. Te hubiera curado el bot. Cúrame, Roche. No seas tonta. Ay, va. Yo me adelanto, Fari, porque tengo que ir limpiando zona para ver si nos va a salir el... El tank. El tank a mangape. El tank. El taná. Espérate, espérate. Voy a arrojar esta... Más que nada para limpiar zona. Me tengo que regresar por mi... No te bajes, Fari. A ver si no la río. Espérate. Me tengo que regresar por mi... Por mi Pybomb. Mi vomitona. ¿Sí? Sube la escalera. ¿Dónde está la lata? No, Fari. Espérate, espérate, espérate. Porfa, ¿qué, papi? Papi, ahorita eso... Corazón. Eso no importa. En serio. Eso ahorita no importa. ¿Dónde está el tank? Necesito que me digas. Necesito quemarlo yo. Recarga. Ya, ya, ya. Ahí viene. Métela ahí, Fari. Evéntela. Métela para atrás. Métela para atrás. Métela hasta atrás. Ay, Roche. Métela para atrás, Fari. Para atrás, para atrás, para atrás. Vamos a tratar de bailar al tank. Dando vueltas. Nada más fíjate en atorarte. Sale. No nos matan, no nos matan. Lamentablemente ya no tengo balas. Deja que se queme con el fuego. Aguas, aguas, aguas. Está la casa, está la casa. No pasa nada. Ahí lo vamos a bailar, Fari. Yo me lo llevo. Vete. Aléjate de mí. Levanta los bots, Fari. Mejor levanta los bots. Casi, casi la tenemos pasada. ¿Sabes por qué? Porque... Vente para acá. Le voy a dar... No te confíes, Fari. No te confíes. Mata, mata. Cambia tu arma, Fari. Tu escopeta, papi. Por favor. No te confíes, no te confíes. No juegues con machete ahorita. Juega nada más con escopeta. Aguérdate que curar. Tu escopeta, papi, por favor. Órale. Porque si no, sí nos van a dar bajín y la tenemos súper fácil. Nada complicada. No, explosión no la voy a poner. Escóndete porque ahí viene una horda. Escóndete. Trata de quedarte en una esquina, Fari. Sí, ahí está, sí. No le vais a disparar a alguien de tu equipo. Esto ya otra arma porque estas para mí ya están muy feas. Y yo no tengo arma, por favor. A ver, ¿qué, papi? Háblame, es que no me dices nada, corazón. Ah, bueno. No, tú pasa adelante y mata. Ah, escopete. ¿Clásica? Clásica. Me paso adelante. Creo que atrás de ti hay un Hunter, ¿eh? Bájate, Fari, porque esta parte sí está complicada. A ver. Falta lo de la alarma. Te digo que se me entiende, por lo mismo es la más larga. Siento que para mí es la más complicada. El puente está súper fácil. Gente. No me vais a disparar. Le voy adelante. Agarra escopeta. Vamos, vamos, tranquilo. Aguas, aguas, aguas. Ahí zombies, ¿eh? Ahí vienen zombies. Súbete. ¿Está la spitter? Aguas, 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 aguas. Aléjate, Fari. Cuidado, cuidado. Fari, no sé cuál es tu maña ahorita últimamente de... Atrás de ti, Fari. De utilizar armas cuerpo a cuerpo. ¿Cuál es? Tienes escopeta y nada más de repente me hace balacear. ¿Quién? Dime, hábleme. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Sigo preguntando dónde, papi. ¿Dónde? Ah, bueno, las escaleras. Te digo que me hables bien, porque si no... Espérate, mírame. Hay que darle. ¿Quién? No, mira. Voy a incendiar las... Pásate, corriendo. Pisa las alarmas, todo. No importa. Pisa, pisa. Ve empujando, Fari. Todas, todas. Actívalas todas. Todas, todas, todas. Todas actívalas. Ya, vete, súbete. Súbete, súbete, súbete. Ayúdame con el smoker. Ahí viene un jockey, un jockey. Sube, 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 sube. Sube, ya. Ya la tenemos casi, casi pasada. No me dispares. Vas todo adelante. Mata al boomer. Ahí vienen los zombies. Tú, que se cuiden y que se cuiden y Fari. Porque creo que lo van a matar. Tú cúralo, si no. Tú cúralo. Sí, sí, sí. ¿Ya tienes todo? Tú defiéndete de tus zombies. Espérate, espérate, espérate. Sí, sí, vámonos, vámonos. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Ah. No me acuerdo. Sí, ahí. Aguas, Fari. Aguas, aguas, aguas. No, no, no. Quítate de ahí porque te van a chamaquear. Ya, 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 ya. No, 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 no. ¿Cómo crees? Yo voy primero. Yo voy primero. No, espérame, tú ahí no te bajes, Fari, porque primero hay que limpiar un boomer. Me vomito a mí. No, 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 no. Ahí, los zombies se van a subir. Tú protege que atrás no vengan. ¿No? ¿No? Ya, bájate. Sí, 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 tú salva, tú salva. Yo mientras mato unos petros son. Tengo que agarrar... ¿Escopeta? Escopeta, escopeta. Aguas, Fari, aguas. Dime qué vas a hacer si te vas a pasar adelante. Yo primero. Aguas con el Charger, muévete. A Nick, ¿qué se me hace que les voy a dar las píldoras? ¿Le voy a dar mis píldoras a Nick? Por eso. Le voy a dar las píldoras a Nick. Ya se las sí, ya se las tomo. Estuvo bien. Tú de todas maneras tienes un as bajo la manga que viene siendo la bombita, no, Fari. Yo me paso primero. Espérate, espérate, espérate. Tranquilo, limpiando la zona tranquilamente, tranquilamente. Yo, 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 yo. La voy a lanzar acá para limpiar un poquito más. Chécate. Yo siempre voy adelante, papi, sale. Ahora. Para atrás, para atrás, para atrás. Y asomarse un poquito de chismos. Cuidado, tú cuídate de tus zombies, ¿ya? No importa, no importa. Ven, es para acá, Fari. Sí, 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 sígueme, sígueme, sígueme. Es para acá, papi. ¿Tú tienes molotov? No, va. ¿Ya matamos al Tang? Ah, ya, ya, ya lo matamos, ya lo matamos. A ver si me lo olvidamos. ¿A quién? No, ahorita, no importa, no importa que te hayan bajado. Eres carnada ahorita, Fari. Ahorita ya que te levantes y que la zona esté limpia, te ya te curas y no pasa nada. Como Cairo, zombies repetidos, ¿no? Zombies repetidos. ¿Te encuentro a esta? Esta revocada. Ah, sí, siempre se repite. No, son modelos súper únicos. No podrían diseñar miles de zombies o cientos de zombies diferentes. Tranquilo, Fari, tranquilo. Sí, pues ya ellos sienten... Bueno, ya se han hecho mucho el trabajo. No te confíes del Bad, Fari. ¿Sabes qué se tiene que hacer? Primero empujas. Si vas a matar con arma cuerpo a cuerpo, primero trata de empujar. Y luego... Aguas, 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 aguas. Otra vez combo. Aguas, aguas, aguas. Nos van a trolear. Aléjate, aléjate, muévete. Échate para atrás, muévete para acá. Atrás, 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 Fari. Muévete, muévete, muévete. Tuve que poner la adrenalina porque nos pueden trolear todavía. Aquí nos quedamos muy estancados. La mato ahorita, no importa, pero... Atrás. Y a ver si ya la mato. Ya, ya casi llegamos. Tú, eh... Yo voy a tener que matar a este de... De Nick. Y a ti también. Pero... Bueno, limpio la zona. No cierras la puerta, Fari. No te cures, no te cures. No cierras la puerta, no cierras la puerta. ¿Quién es? Nick no tiene nada. Y a ti. No perdamos la calma. Ahí está. Muchas gracias, señores. Dejen like, suscríbanse. No, porque yo tenía verde. Tú estabas en rojo y yo estaba en verde. Despídete, Fari. Les mando muchos besitos y los quiero. Yo igualmente les mando muchos besos y también los quiero. Nos vemos. Cuídense. Bye. Vamos a jugar barrio francés en la parte que viene. Ojalá que nos vaya muy bien. Despídete, Fari. Adiós. Bye. Chao. Chao.